Probablemente han escuchado por ahí en los rincones del internet que para Super Mario 64, antes de Charles Martinet, la voz de Mario sería interpretada por el mismísimo Mel Blanc, célebre actor de voz reconocido por ser la voz de Bugs Bunny, y esto confirmado por los siguientes clips de voz. Y déjenme decirles que esto es tan cierto como falso, lo digo porque el juego entró en desarrollo 5 años después del fallecimiento del legendario Blanc. Lo que sí es verdad es que en el desarrollo del juego se usaron los ya mencionados clips de voz del señor Blanc, sacados de una librería de audio de la Warner Brothers, cabe recalcar, como placeholders, en lo que Charles Martinet grababa sus líneas, ya saben, las célebres líneas de...